Hola, buenas, soy Pepe Chuletón y vamos a partir de aquí unos chuletones para nuestro amigo Carlos de Cuento, ¿vale? Este nos está pidiendo unos chuletones de... a ver, aquí tenemos una rubia gallega Mirad el lomitón, ¿se apuntan ahí? Ahí tiene, la rubia gallega pura Lleva muerta ya... ¿cuánto dirá esto? 80 días, lleva muerta Vale, tiene también uno de aquí de dos dedos Otro de Huagyu, del Kobe, del Kobe nacional, vaya, este es el Huagyu Ahí lo tenéis, la certificación y todo Vale, y tenéis este también de Valles de Lesla Este es buey de... buey castigo de Valles de Lesla, muy rico también Vale, luego aquí tenemos las de Tolosa, el gallego cruzado con pinta y tal y cual Bien, pero vamos a partirle a los amigos Carlos esto, ¿vale? Venga, empezamos por el... por el gallego Una chuletita de dos dedos ahí buena para parrilla Vale, voy a quitarla de afuera Venga, esto fuera Vamos a ver cómo sale el corte Vamos a ver, venga, a ver José, esta es tuya, ¿eh? Compañero ¿Qué tal aquí el concierto hace bien, ¿eh, pájaro? Qué buena Mira, entonces la metemos ahí Vale, tira de los dedos Vamos a quitarle todo esto todavía Vamos a meterle por aquí En la tierra A ver, Carlitos, a ver si entra aquí Mira qué guayo Venga, tenemos aquí uno Vamos a meterle por aquí Vamos a meterle por aquí Venga, esto lo tenemos aquí Y vamos al de koube Al de wakyu No se puede decir koube Si no es japonés Me cago en jí Venga Hacemos otro de los deditos aquí, ¿vale? ¿Eh? Vamos a verlo Y bueno, hace falta mi sierra No hace falta sierra que toca el dividido Bien Oye, es que bueno Mira Infiltración pura Vale, lo ponemos aquí Un poco más de dos dedos tienes, ¿eh? Venga Pero vamos al de wadewayas de lesla El de lesla nos queda este No es el lomo alto Pero es la parte media Que está muy buena Tiene menos desperdicio No tiene todo lo de Todas las tapillas Y los huesos y tal y cual Está muy buena también, hombre Ahí está muy buena Si os dais cuenta Con la sierra solamente tocamos el hueso, ¿eh? Lo que es carne la cortamos toda a cuchillo Vale La carne a la sierra Se embarra mucho Si no me gusta cortar Allá va Los deditos, bueno Tampoco es demasiado gordo Pero bueno Allá va Mira que bueno Uf Este tiene menos infiltración Es macho Es güey Pero Bueno, pero el sabor es impresionante Este igual tiene más sabor este que esos dos Fíjate tú Miradlo Vale Aquí tenemos el de wakyu Este habría que comerlo el primero Para mi forma de pensar, ¿eh? Porque es una carne muy tierna, muy tierna Pero el sabor es muy suave Luego seguimos con el de gallega La rubia gallega esta Que para ser rubia gallega Mira que infiltración tiene Está bien rica, ¿eh? Es el sabor un poquito más fuerte Y luego pasamos ya al buey de Valles de Resla Que es que este buey tiene mucho sabor No sé qué me caguen y chorrar le meten Pero es que tiene un sabor ahí Exagerado de bueno, ¿eh? Además, este ya ha muerto ya Pues llevará 140 días más o menos Es un pedazo de bicho ahí bien madurado A ver cómo está Bueno, Carlitos A disfrutarlo, ¿verdad, tío? Adiós